Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de PvP en mi canal Hoy tenemos al Rogue en su especificación de asesinato que ya hacía bastante tiempo creo que no utilizamos al Rogue Y es más, se me han quedado los personajes no menos equipados pero si se han quedado un poco atrás Porque como ven no estoy jugando arenas con él y no tengo las armas todavía tochas Es algo que me tengo que poner a ello lo antes posible Pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos Estoy buscando al maldito druida, vamos a ir a por él, vamos a meterle eso es Un sangradito por allí, vamos por aquí y a tomar por saco Lo convertimos en Chocapi básicamente Hoy seguramente hagamos doble episodio de esta clase ¿Por qué? Bueno, pues porque de esa manera pillo un poquito de conquista Y lo pongo un poco más al día con respecto a sus otros personajes que los tengo mejor equipados Uff, casi se cura con el árbol pero no, no le ha dado tiempo Y bueno, me gustaría que me dejarais hoy en comentarios Si va bien, en caso de que no vaya bien me compraría una ahora aprovechando para navidades Me hago un autorregalo de estos magníficos Y me gustaría que me lo pusierais en comentarios Si, bueno, si queréis os gustaría ver pues el tema de Ojo El tema de... Me están matando Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, no me están dejando los cabrones No me han dejado Digo, me escapo con Banish pero no me han dejado Si os gustaría pues ver juegos de Nintendo y tal para atraer todavía más variedad de canal Ya sabéis que bueno, que hay juegos que os gustarán, que no os gustarán Os repito Tenéis en el vídeo el título Si hay algún juego que no os guste es tan simple como no entrar a verlo No me seáis nazis Y esto lo digo por Gitane Gitane, esto es un mensaje para ti especial Porque he sido la única persona en todo el canal que realmente me ha tocado las narices con este tema Yo entiendo que haya vídeos que no gusten y todo esto Pero que... Habiéndote dicho que tienes otra clase de vídeos Y esto va para él o para... Para quien piense como él Teniendo otra clase de vídeos en el canal que podéis verlos Y no os va a quitar, pues eso, no os van a quitar World of War Que no os van a quitar Star Wars Que vengáis diciendo que da igual Que vais a intentar sabotear, entre comillas, el juego Y de esa manera Que os importe una puta mierda Y digo League of Legends como si digo otro juego, ¿vale? Que suba más adelante Y que haya un por ciento del canal que le guste Y haya a un par de personas que lo odien porque tienen algún tipo de trauma, ¿vale? Con el juego Algo os habrán hecho Yo no tengo la culpa, ¿vale? Ni yo ni el juego Lo tienen la culpa los jugadores Pero como estaba diciendo No digáis de que LOL trae niños ratas Y tonterías de estas Porque realmente esos comportamientos Que está teniendo, por ejemplo, nuestro amigo Gitán Eso sí es de ser un niño rata O sea, el pasarse por el forro de los huevos Un vídeo que le ha gustado a tantísima gente Y decidir que le da igual Y que le da igual el contenido que se suba Que él va a machacar el juego Porque sí, porque es LOL Pues muy tal no es Así que bueno, eso es para que lo sepáis, ¿vale? Que en realidad El tema de los no me gustas Me sudan los cojones Y más en este tema Sobre todo en el tema del LOL Porque estoy viendo que no No hay gente parcial Ni gente que, no sé Debe de haber alguna persona Un poquito traumada Pero, aparte Evidentemente No todo va a ser Leon Legend Y va a ser tal Lo bueno Es que voy a intentar traeros Pues otro tipo Otro tipo de juegos también Espérate un segundito Me van a matar Vale, los tuneamos Vale, vamos a tirarnos la piedra Que eso Que me gustaría que me pusierais En los comentarios El tema de Si queréis ver juegos de Nintendo De Mario Kart Yo tengo el Mario Kart 8 Se me daba más o menos bien No lo terminé de jugar demasiado O sea Pille que fueron 10.000 puntos O 7.000 puntos O algo así Y lo dejé Dejé de jugar Porque me pegó una viciada del copón Y dejé de jugar No sé a qué me pondría a jugar Pero bueno Que sepáis que está esa posibilidad Si nos decís en los comentarios Y queréis ver algún juego de consola Rollo pues eso Rollo sobre todo de Nintendo Que son los juegos que más me pueden llamar a mí la atención ahora mismo Básicamente porque el resto de juegos La gran mayoría Los puedo conseguir en PC Y puedo jugar en PC Que me gusta más jugarlos ahí Entonces por eso Y me lo dejáis El Dark Souls 3 por cierto Se viene al canal O sea cuando salga el Dark Souls 3 No os preocupéis Que va a estar en el canal Y no lo vamos a pasar Lo jugaré en PC Pero con mando ¿Vale? Porque si no es un poco Es un poco coñazo Jugué al Dark Souls 1 Me lo pasé en consola Pero lo jugué luego también Una edición que sacaron para PC Y a que yo jugarlo en Con mando O sea con ratón y tecla Verá ¿Qué está haciendo este parguela tío? O sea ha entrado para stunearme un poquito Y largarse Vale Vale pues Me ha dejado la ruptura el cabrón Vamos a intentar Ahí está Lo stuneamos Estás muerto Estás muerto colega Estás muy muerto Si es que estás muerto Vale pues de momento Estamos quitándole absolutamente Todas las bases A ver que tal Que tal se da Ojo Voy a cortarle a este ¿No le he cortado? Ah no le he tirado Me creía que se había tirado No se le he tirado Vale pues un poquito por aquí Eso por ahí Vamos a tirarle la vendetta Para matarlo rápido Vale Vamos esto Vamos esto Y a tomar por saco A tomar mucho por saco Me habéis dicho Bueno no lo he hecho al principio Pero lo voy a hacer ahora Que os enseñe el tema de los talentos Ahí lo tenéis Vale por si queréis echarle un vistazo Que alguno de vosotros me lo habéis preguntado Porque los enlaces a la armería No los dejo Porque a veces cambio cosas O para hacer PV O para hacer alguna cosa Yo solo Y bueno pues aquí lo tenéis Vale Tenéis los talentos Por si queréis echarle un vistazo Ahí me habéis dicho El tema del equipo Supongo que será para verle Los encantamientos Voy full maestría Todo lo que Toda la maestría que le pueda meter Pues se la meto Se ha sonado regular Vale este tío Se va a llevar un stun Vamos a intentar cargarnos al healer Importante Tengo trinkel Si tengo trinkel Si no me tiraba la cloa Como Para evitar ese fear Vamos a meterle Vanish Oh Me la ha colado Me la ha colado el cabrito Vaya vaya Esto está ya Esto está acabado Así que vamos a darle Así que vamos a darle al Al deca Vale De la paliza estamos dando ¿No? No estamos sacándole muchos puntos Porque no le estamos sacando muchos puntos Pero parece que en los choques Los estamos humillando A ver Vamos por aquí Que hay allí Allí solo hay uno No, no creo Vamos a ir por si acaso Para hacer un poco de daño Porque esa vagoneta de allí Nos la han quitado en el último momento No hay ganas de que eso pase más Vaya por Dios El rogue que me ha entrado antes Que es muy pesado Bueno, por un principio Le vamos a meter eso Para que no se pueda poner este O para que se pueda Estear Que se pueda Sacar pronto Vale Vamos a meter De Vanish Para que nos cueste más barato Y así tenemos 5 puntos ¿A dónde va el gacho? Se ha muerto Tenía puesto los sangrados Difícilmente Difícilmente se iba Se iba a salvar Vale, vamos a poner el paladín Vamos a meterle el silence Para que no se pueda curar Con las curas instantáneas Que le saltan Viene otro Nada, por otro Un druidilla Un druidilla Que la verdad Le metió la vendetta Y no hace falta Te he dicho que te mueras Vale Vamos a darle a este, ¿no? A ver Un ruptura Un ruptura 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 Aquí está Tenemos el kidney 5 segundos Que se ha comido Ha trinqueteado Pero bueno Ha muerto Que es lo importante Esta magomita No la llevamos nosotros La de arriba También parece Y la otra también A ver ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde pueden necesitar Lava? Vale A lava Tenemos que ir a lava Ya quiere Si se ha metido, ¿no? Oye ¿Por qué no la ha llegado? Ah, pues que la han doteado No me jodan Nos van a quitar lava Me parece, ¿verdad? Nos van a quitar Nos van a quitar Nos van a quitar Nos la han quitado Bueno, pues no sé si... Lo voy a intentar Nos van a matar Nos van a matar seguramente, ¿vale? Pero le voy a tirar aquí la smoke A ver si podemos hacer algo Parece que nos lo está curando Nos lo cura Nos la ha podido curar Vale Perfecto Van a meter la bandera La van a meter Pero bueno Que metan esa Y ya metemos nosotros Metemos nosotros otra Este está muerto Vamos a darle al guerrerito Ojo que me cuesta darle ahora Esto se va a acabar De todas formas ya ¡Ey, tú! Deja de curarlo ¿Cómo deja de curar? Bueno, pues a por ti voy Mira que no quería ir a por ti Pero me has obligado Me has obligado ¿Vas a meter el fear? No Se pone a castear El penitence Lo vamos a matar Lo vamos a matar Dos, uno Ya puede castear Pero no me da tiempo Vamos a por este Hostia, que rabia me da Cuando pasa esto, tío De que le pegas Y no tienes a melee Pero no funciona Vale, cubo por ahí Vamos a seguir metiendo aquí Pegatina Bueno, pegatina Los sangrados Metemos stun Hostia, le ha copiado el cubo Le ha copiado el cubo al mago Vamos a ir a por esto Aquí un brujillo Vamos a meternos el El anti-magic O sea, el acloak Para no pillar daño Por poco si no lo mata No sé cómo le ha quedado en daño Ya sabéis que el rogue Como siempre digo No es un personaje De reventar en el daño Simplemente El muy buen Uno contra uno Y machacar Machacar a los healers Así que nada Voy a hacer un breve corte Y ahora nos vemos En el próximo En la próxima VG Mejor dicho Que se me lengua la traba Como diría Fernaflo Hasta luego Muy buenas a todos Y bienvenidos a esta segunda VG En el capítulo De PUP de hoy Vamos a tener Ración pero tela de rogue Porque tenéis Las dos VGs Que habréis visto Y además Entre medias Entre una VG y otra He estado grabando Arenas también Que me hacía falta puntuar Así que bueno Hoy va a ser el día El día del rogue Espero que os guste Había bastante de vosotros Que me lo estabais pidiendo Y vamos a ver Si podemos ganar también Esta VG Tú no serás Esa clase de jugadores Que se ponen detrás A invocar algo Porque vas muy mal equipado ¿No? Vamos a intentar zumbarlo Bueno no podemos matarlo Por lo que estamos viendo Así que nos vamos a ir de aquí Nos está curando Twister Lo he engañado Para que venga conmigo A VG ahora un rato Y estamos aquí Dándole candela A este Uff Por poco Por poco Por poco Por poco Debería girarme Debería girarme A los A los killers Pero ya que estamos A ver si lo podemos matar Por favor Vuelvemos Tío el blind Al priest El priest se lo ha quitado Vamos Tiene que ir Tío ese chabán Que no lo levanten No lo van a levantar Lo van a levantar entero Vamos a intentar cambiar A lo que sé Al warrior por ejemplo Tampoco Hay que cambiar a alguien Yo que sé Alguien hay que matar Alguien hay que matar Al mago Puede ser El mago al que vaya a morir No lo sé No lo sé Se va a tirar el cubo A que sí Y cago en Duración Vale Pues nos dejamos de pecos Vamos a ir a por los malditos healers Que es lo que teníamos que haber hecho Desde un principio Nos tiramos No la tengo La cloac No tengo la cloac Aquí me como el fiar Por favor Tuister un dispel Vale Lo tiramos Silenciamos Saltito No lo tengo Vale Lo tiramos He dicho Ahí está Y mucho mejor Mucho mejor ahora Vale Vamos a ir limpiando A esta gentucilla Que hay por aquí No tendrá otro cubo No No tiene otro cubo Que nos han picado Nos han picado Esa Vale Esa guaneta es nuestra Estamos sacándola Está ahora mismo Todo limpio Perfecto Voy a intentar pillar Bueno Primero Vamos a intentar Ayudar al de la vagoneta Si es que se puede ayudar Y no lo Pues supongo que lo van a matar Esto es una cagada Esto es una cagada Esto es de darle puntos a ellos Porque sí Porque sí En fin A ver Vale Esto lo hemos picado O sea que tenemos que venir para acá Vamos a intentar Vamos a por aquí Vamos a matar aquí A los dos warlocks Que se han quedado En retaguardia Y yo creo que los podemos matar O que hay Que hay varios Y nos van a reventar Un poquito Fear Fear Me van a reventar Pero vamos Si salimos de aquí Twister y yo Vamos Milagro Pero no creo No sé Este por ejemplo No Este Vale Vamos a meter el blind Vamos a ir a por el pesado A ver Que no se carguen a Twister Importante Importante que Twister sobreviva Si se me muere Se me muere malamente Vale Vamos a matar al primero Bueno al segundo Porque ya hemos maquetado al otro warlock Vale Vamos a ir a por esta Ahora Espérate tú ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú no querrás escabullirte De alguna manera ¿No? Twister está bien ¿No? De vida Vale Tenemos aquí como Estamos Estamos entre dos Estamos contra seis O algo así Vale Hemos matado al tercero Sí, sí Estamos contra seis O sea Que tela Vale Se va otro al suelo Suelo Vale Este lo vamos Le vamos a dar Salimos Le metemos el silence Para que no se cure instantáneamente Ni casteando Evidentemente Hostia Este no se ha muerto Me creía que se había muerto Hostia Este fiat tío Que no lo mate Vale El chamán me parece que ha tirado un poco de Voy a meterle ahí la smoke Voy a meterla a smoke A ver si Los tuneamos La que estamos liando aquí Vale Se muere Bueno pues seguimos Desde luego Vamos Aquí han palmo siete Con el mago siete O sea que Hostia Ocho con este Han pasado Por aquí han pasado absolutamente todos Vale Vale Y vale Está muerto Pues bueno Al final hemos limpiado Ya hay más gente aquí Ya nos están echando una mano Pero vamos Que ha estado Ha estado curioso Ha estado curioso Nos hemos hecho aquí Prácticamente A todo el equipo Lol No sé si subir para arriba Uno de ellos se ha alargado Así que eso está bien Estamos mirando su moral Como hago el daño No está nada mal Se me parece igual La bandera Han cogido la bandera Ojo La bandera cual Siempre me equivoco A ver Horda Entonces para nosotros Por ahí Está cagado Vamos a matar a este Voy a tirar Voy a tirarme La cloac Pero bueno Voy a meter el salto Pero no me va a dar tiempo Así que le metemos El El envenenar Con 5 puntos Y se acabó Vale Vamos a venirnos para acá Tú que eres Un chabón elemental Y tú Y tú No sé a quién pegarle Vamos a pegarle al Vamos a pegarle al mago Por ejemplo Es que me lo voy a quitar O sea El aliento me lo quito Porque no nos ve eso Supongo que va a tirar ya De rana Rana Pero me la han roto Hay dos piñatas aquí Guau Cuidado Cuidado Que dos piñatas No son mocos de pavo No Aquí nos van a matar Si no nos matan Va a ser de puto milagro Uff Madre mía Hay ya mucha gente aquí Twister se muere 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 todo a mí Se ha muerto el mago Se ha muerto el mago Yo solo quería matar al mago Dejadme Cabrones No me da tiempo Que van a meter un lava boost Ahí viene Ahí viene Hostia Que me libro Que me libro Que me libro Me libre Vienen todo encorajinados perdidos Eh Vienen todo encorajinados perdidos Vale Bueno a ver si dejan de coger vagonetas Porque coger vagonetas Para perderlas instantáneamente Como que no No sale muy rentable Lo que si vamos a hacer Es venirnos para acá Vamos a matar al parguerita este Que va a coger la La vagoneta No tenemos CDs ¿Dónde vas tú? Vale Nos tiramos Elevation La lástima que no funcione Contra esto Pero bueno Eh Vale Esto por aquí Esto por aquí Vamos a tirar El Aquí está Y vagoneta Recuperada No No ha ido tampoco Ellos tampoco han ido muy lejos Creo que me siente bien Que me está doliendo Todo Bueno Pues no sé dónde Dónde estarán atacando esta gente Parece que lo tenemos bastante bien controlado La BG Me gusta bastante jugar con el rogue Porque como os digo Cuando te puedes tirar contra Healers Y todo esto Y hacerles una buena presión Y que no cubren Y tal Se nota bastante Y el rogue te da Te da esa libertad De movimiento Que no te dan otras clases Vale Estás más muerto Estás más muerto Amigo Vale ¿A dónde vamos? Podríamos intentarlo otra vez Eh Allí abajo Con el Con los chamanes Y todo Hostia Se han cogido el twister ahí Espérate A ver Un poco malo ¿No? Ha backpedaleado Un pelín ahí En fin La que le ha caído a esa chica Vamos a ver si tiramos para abajo A ver si pillamos la de Nunca me acuerdo Pandare No A ver si la capturamos Mira aquí hay uno Que de momento ya Este no va a llegar No sé a dónde quería llegar Pero Oh no Un killer Habrá que darle la bienvenida A killer ¿No? Que hace rato Que no nos encontramos No nos encontramos con ninguno ¿Inmune? ¿Por qué? Joder Como odio de verdad Como odio los ciclones O sea Le tiras todo el boost Tío Te tiene puesto la vendetta Y todo Y te joden el boost Está en silence Otra vez Otra vez Otra vez Es que en serio El druida ese Le voy a meter Una leche Espera Vale Lo ha quitado Tengo el stun Si tengo ya el stun También Me ha metido en fecasteo El colega Pero bueno Se va a morir Hay mucha gente pegándole Así que Hostia Todo el druida Tío Vale Le vamos a quitar Este de en medio Uno menos Pegamos al chami Otro menos Y otro Otro menos Le han picado en la cara Y ni se ha molestado El colega Pues bueno Partiditas fáciles En la anterior No teníamos a ningún gilet detrás En esta que ha ido Twister detrás nuestro Pues mucho más Hemos sido mucho más cómodos Y la verdad La parita ha sido tremenda Hoy tenéis como digo Muchísimo rogue Por el tema de que tenía que capearlo Y voy un poco tarde Son las 6 cuando estoy grabando esto O sea que hoy los vídeos Hoy los vídeos los vais a tener tarde Los vais a tener bastante tarde Pero bueno Lo importante es que Espero que os esté Que os esté gustando Intento más o menos Teneros siempre La clase que toca A veces a lo mejor Alguna se repite más Otra menos Pero son cosas que Con tanto vídeo Muchas veces se me va Vale ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué se ha tirado? Le meto a los fiel A Twister ¿Sabes? Como diciendo Bueno Pues se lo meto a Twister Y yo al parguela este Me lo cargo yo solo Porque soy un brujo todopoderoso Pues me da a mí que no Me da a mí que Me da a mí que no Bueno pues esto Finiquita ya Vamos a intentar Pillar esta Esta base A ver si podemos ¿Tendrá Trinque? No sé si tendrá Trinque ¡Ay! Fiel Fiel Que creía que iba en este Ahí no No iba en este Pues bueno Aquí se acaba el capítulo Y espero que os haya gustado Si ha sido así Os agradecería que le dierais Al botón de me gusta Intentar compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego